¡Qué lejos estoy del suelo donde he nacido! Inmensa nostalgia y mar, mi pensamiento. Y al verme tan sola y triste, cuando tan viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. ¡Qué lejos estoy del suelo donde he nacido! Inmensa nostalgia y mar, mi pensamiento. Inmensa nostalgia y mar, mi pensamiento. Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Gracias.